La historia de la familia Perron Había sido un largo tiempo antes de que Andrea Perron contase su relato de lo sucedido a ella y al resto de la familia en la tranquila ciudad de Arrisville, Rhode Island Ella mantuvo todo callado durante tres décadas hasta que finalmente decidió lanzar su primer trabajo publicado que marca el primer libro de una serie de tres partes que narra la historia de las experiencias reales de su familia viviendo en una casa de campo plagada de espíritus en el solitario Campo de Rhode Island Aunque el relato es inquietante, en particular está muy bien documentado y considerado como una de las apariciones más importantes de la historia todavía es muy ajeno para muchas personas Los Warrens consideran este caso el más intenso, perturbador y significativo de sus investigaciones Roger y Carol Jim Perron finalmente compraron su casa de ensueño en los meses de invierno de 1970 Como mucha gente, estaban muy contentos de estar viviendo en una casa llena de historia y estaban ansiosos de criar a sus cinco hijas allí Lo que ellos no sabían, era que la casa estaba llena de agonía y muerte Dos antiguos residentes se colgaron, uno de ellos en una de las vigas del granero La casa fue construida en un hermoso terreno con un montón de espacio para cinco niños que crecen para jugar Sin embargo, una vez que se mudaron, los espíritus comenzaron a hacerse presentes Perron dice, mi madre solo quería conseguir un lugar en el país para criar a sus hijos Es un lugar extraordinario Empezamos a ver espíritus Tan pronto como nos mudamos a la casa La mayoría de ellos eran benignos y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que estábamos allí Ocho generaciones vivieron y murieron en esa casa antes de nuestra llegada y algunos de ellos nunca se fueron Al principio muchos de ellos parecían ser inofensivos Como el fantasma que olía a flores y frutas El que iba a dar el beso de las buenas noches a los niños en la cama O el espíritu que siempre tomó una escoba para barrer el suelo de la cocina Todo lo que cabe esperar de una casa embrujada parecía haber estado sucediendo a la familia Así como cosas que se movían por su cuenta y por tazos O susurros al oído durante toda la noche Probablemente la cosa más aterradora era el sonido de algo que tenía la costumbre de golpearse a sí mismo en la puerta principal de la casa en el medio de la noche Despertando a todo el mundo Había, obviamente, algunos espíritus muy perturbados entre la familia Tuvimos uno que mi hermana le llamaba Mani Era un alma compasiva Creemos que en realidad era Johnny Arnold Que se suicidó en el alero de la casa en el 1800 Dijo Perron Se parecía en la casa a cuidar de nosotros Siempre apareció en el mismo lugar En el pasillo del frente entre el comedor y la cocina La aparición solía siempre apoyarse contra la puerta Y ponía una sonrisa torcida como si él se divirtiera con los niños Tan pronto hacíamos contacto visual con él, se desaparecía Lo que es muy interesante es que cada miembro de la familia En realidad vio a estos espíritus errantes por toda la casa No eran los únicos, ya que gente que había vivido en la casa Antes de la familia Perron los vio también Todos los que han vivido en la casa que conocemos Han experimentado algunos tipos de fenómenos sobrenaturales Dijo Perron Algunos han salido gritando y corriendo por sus vidas El hombre que se mudó ahí para iniciar la restauración de la casa Cuando la vendimos salió gritando Sin su coche, sin sus herramientas, sin su ropa Nunca regresó a la casa y por lo tanto Las personas que compraban la misma y propietarios siguientes Se mudaban brevemente dejando vacante la casa por varios años Sus descripciones de las numerosas entidades son vivas Perron recuerda sus características o falta de ellas como especialmente inquietantes A veces, los espíritus aparecían opacos o aparentemente sólidos Y otras veces eran translúcidos o en forma de niebla y bruma También afirma que los espíritus realmente querían comunicarse con los miembros de la familia Pero no fue a través de hablar en voz alta Ella describe su discurso como telepática en la naturaleza Dijo Perron, cuando se mostraban Era como si todo el tiempo se detuviera Mi hermana Cindy lo describió como estar en la burbuja El aire de pronto se comprimía y de repente nos quedábamos sin poder movernos o hablar Era como tener prohibido hacer cualquier cosa Excepto escuchar lo que el espíritu estaba tratando de decirnos James Wante con Huring es una película basada en la cacería que tuvo lugar en la casa de la infancia de Perron Y persiste hasta nuestros días La película retrata a la familia Perron Aunque la historia rodea la experiencia de Ed y Lorraine Warren Los investigadores paranormales que llevaron a cabo una investigación de su casa de campo en la década de 1970 El guión se basa en sus expedientes Así como en información que la señora Perron presentó a los productores Los Warren hicieron una investigación sobre la actividad sobrenatural en la casa Mientras la familia vivía allí En un intento de intervenir en nombre de la familia Durante una sesión de espiritismo que va mal, muy mal Se despiertan y evocan una presencia terrible Que la señora Warren cree que es Betsabe Que se describe como un alma olvidada de Dios Betsabe quería el control sobre la madre de Perron, Karolgin Y estaba empeñada y decidida a sacarla de la casa Aterrorizándola Porque el espíritu aparentemente se percibe a sí misma como la dueña legítima de la casa Vio a Karolgin como la competencia Ella deseaba a Roger y a los cinco hijos Batseba asustaba a Karolgin directamente hasta los huesos La atormentaba con el fuego, el mayor temor de su madre La describen con una cara espantosa, deforme y el cuello roto Esta cosa era como mirar a algo salido de su peor pesadilla Según la leyenda local y folclórica Betsabe era sospechosa de ser una bruja practicante Y fue acusada de sacrificar a un niño lactante como una ofrenda a Dováquín El diablo encarnado Más de dos docenas de muertes misteriosas y trágicas ocurrieron en la propiedad A pesar de que fue absuelta de toda culpa en una sala de audiencias El tribunal de la opinión pública no fue tan amable Betsabe vivió una vida miserable Y murió siendo una anciana en 1885 De una extraña forma de parálisis que el médico que examinó el cadáver encontrado Lo describió como una forma impresionante y completamente inexplicable Se dice que era una mujer joven y hermosa Cuando un niño murió misteriosamente a su cuidado Cuando se descubrió que el bebé tenía una herida mortal Que fue probablemente causada por una aguja incrustada en la base de su cráneo Provocó que tuviera convulsiones y muriese Betsabe negó estas acusaciones y, finalmente, quedó en libertad por falta de pruebas Aunque Betsabe pudo haber caminado libre Estas acusaciones nunca la dejaron, ya que la perseguían por vida Tal vez por eso quería Betsabe a la madre de Perron fuera de la casa Y que esté lejos de los niños Lo que le puso a mi madre a pensar que ningún ser humano debería tener que soportar esto Reclama Perron Ella se apareció a varios de nosotros, pero yo nunca la vi Vi a muchos de los espíritus, pero nunca la vi a ella Salvo en un estado de sueño telepático Cuando ella se le aparecía a mi madre, yo lo veía en un estado de sueño al mismo tiempo que se estaba sucediendo Aunque me rendí inmóvil e incapaz de ofrecer cualquier ayuda Mientras ella aparecía para atormentar a mi madre Su cabeza estaba inclinada hacia un lado Era redonda y gris, parecida a un panal disecado No podía ver nada por debajo de ella, sin ojos, sin boca Parecía como las telarañas que cuelgan en las esquinas de la bodega Esto según lo descrito por su madre A pesar de tener a Edil o Rainy Warren intentando disipar los malos espíritus Terminaron haciendo más daño que bien y nunca tuvieron éxito en librar la casa de su horror La familia se quedó en la casa durante 10 años antes de finalmente salir Pero las cosas horribles que ocurrieron dentro de esas paredes se quedó con ellos para siempre Perron siempre sabía que habría escépticos y yo no la culpo Su historia no es la única que ha sido objeto de críticas sobre si es cierto o no Lo que explica por qué se esperó 30 años para decirle al mundo lo que realmente sucedió en esa casa Obviamente hay mucho más en esta historia de lo que hemos tratado aquí y honestamente Solo he arañado la superficie Este artículo solo pretende dar una idea de que la historia de James Wan, de Conjuring Viene y que esperamos que pueda dar alguna idea de lo que realmente sucedió Todo esto se basa en una historia real ¡Gracias! ¡Gracias!